Hola amigos de Elinformador.com, el día de hoy me encuentro en el área de calzado para ese día especial de toda mujer. Calzado para novia, acompáñenme a conocer la variedad que existe. Nosotros somos fabricantes de calzado, ya con muchísimos años de experiencia, más de 15, y somos súper especializados en lo que es calzado para novia. Un producto súper específico, que es el que va para el día más importante de todas las mujeres, el día que nos casamos. Entonces, Greso se ha distinguido en hacer productos de mucha calidad, metemos mucho material de importación, también vamos a traernos tendencia. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros apliquemos en el calzado sea conforme realmente lo que viene en la moda de la novia. Tenemos nuestro producto líder, que es el tenis de novia, este producto es súper cómodo, no pesa nada, tiene una plataforma que tiene ciertas características específicas para que la novia pueda realmente bailar con él y no se vaya a tener un accidente o tenga una plataforma rígida. Y sin perder el estilo. Y sin perder el estilo, ni la altura, ni que su vestido quede totalmente destrozado. Y manejamos muchísimas cosas, nosotros manejamos unas pieles, este es el tono ivory que le da a casi todos los vestidos, a la mayoría de los vestidos en ivory le da, y todas las aplicaciones que nosotros hacemos son hechas a mano y van totalmente coordinadas con el calzado. Entonces realmente nosotros nos dedicamos muchísimo a tener y a satisfacer este mercado. Mira, yo la verdad lo primero que les digo es que ya tengan su vestido, porque de ahí parte todo. O sea, si no tienes un vestido definido, pues la verdad el accesorio no va a ser tan fácil que lo puedas definir. Una vez teniendo tu vestido, ya en base al vestido vamos a poder coordinarlo. Hay novias que por ejemplo le ponen un toque, solamente un toque de color a su boda. Por ejemplo, las invitaciones tienen un toque de cierto tono, el ramo va del mismo color y cosas así. Y podemos también manejar productos como este que va con encaje y un tono nada más. O sea, un toque de tono para que vaya totalmente coordinada. O sea, en encajes tenemos en rasos, tenemos en pieles. Ellas lo que sí deben de fijar es que es un zapato cómodo. Si no tienen comodidad en sus pies, yo siento que no, o sea, no disfrutas lo mismo una boda. Entonces, las ormas, que también sea un producto de alta calidad, porque de nada te sirve un zapato ese mismo día, que se te vaya a quebrar el tacón o que se te vaya a romper, no sé, la piel. Las aplicaciones aquí están, están hechas a mano, pero están muy bien pegadas. Hay unas inclusive que traen broche desmontable, dependiendo como la quiera la novia. Entonces, realmente una novia lo que debe de fijarse es en que le quede cómodo. Un producto de nosotros te anda saliendo en un promedio de $1,200 a $1,700 pesos. Todo depende de si es botín o se encaje, si es la aplicación, pero ese es el rango de precios. No es un producto caro. También en nuestra página www.bresonovias.com También ahí estamos para que puedan ver si eres de Colima, si eres de Durango, si eres de Oaxaca, dónde está tu distribuidor más cercano y si te puede ofertar el producto que tú quieres. ¿Qué les pareció la gran variedad de calzado para el día más especial de toda mujer? Innovador, ¿no? Se despide de ustedes, Karenina Carlos. ¡Gracias!